Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. La noche del martes se registró un robo a mano armada en una joyería en Metromol. Un agente de seguridad del centro comercial intervino y se dio un intercambio de disparos. Uno de los asaltantes murió y dos fueron aprendidos. El Ministerio Público inició una investigación. Tras las observaciones hechas por el Tribunal Electoral, el Partido Revolucionario Democrático redujo de 144 a 114 los cargos reservados para las alianzas políticas. El Centro del PRD sostuvo una reunión tras la cual anunció la reserva de 28 cargos para diputados, 22 para alcaldes y 64 para representantes de corregimiento. Desde este miércoles 1 de febrero se prohíbe a los precandidatos y candidatos de partidos políticos participar en eventos financiados con fondos públicos. Piden a la Fiscalía Electoral fiscalizar el cumplimiento de esta norma. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima. ¡Gracias!